12 Pueblos, efectivamente, bueno, gracias por la entrevista. La verdad que estamos presentando este vino, que es un vino nuevo de la bodega, la bodega lo que era antes la bodega La Indómita, la bodega municipal, ahora renombrada como 12 Pueblos, y presentamos este Malvé, que es Malvé joven, cosecha de este año, de los productores Medanitos, y 12 Pueblos hace referencia a todas las localidades que dependen del municipio de Fiambalá, desde Fiambalá, pasando por Saugil, Medanito, y llegando a Las Papas, por Palo Blanco, Antinaco, Punta de Agua, Mesa de Sárate, y las otras localidades. Son 12 localidades que están representadas en este vino, que es un vino, repito, joven, que se hizo en febrero este vino, trajimos una edición limitada para presentarlo en la fiesta nacional del poncho, y seguramente en un par de meses más estaremos sacando la producción total del vino para que puedan los fiambalenses y los catamarqueños disfrutarlo como corresponde. Un vino nuevo, joven, ¿cómo lo está percepcionando la gente? Muy bien, la verdad que hace un par de días se ha hecho la presentación institucional de lo que es el municipio de Fiambalá, en lo que es el salón institucional del poncho, y ha tenido una aceptación absolutamente importante, muy importante, y ahí se ha hecho presente este vino, que ha sido el deleite de los presentes. La verdad que la gente lo está buscando, este es el primer paso para instalar la marca, para instalar 12 Pueblos, 12 Pueblos es un vino y representa al municipio de Fiambalá, pero representa al fiambalense en general, no más allá de que hay muchas bodegas chicas, bodegas grandes en Fiambalá y muchos elaboradores, queremos que 12 Pueblos comience un camino que es el camino de la recuperación de la vitivinicultura de vinos finos, vinos de altura, vinos importantes, y hemos dado ese puntapié inicial. La zona es una zona apta para esto, y es muy importante decir también que la aptitud de la zona, hoy la importancia de la zona, inclusive revisten que el hecho de que cada vez en la zapata se instale en la zona una bodega tan importante como esa, entonces si esas empresas que son reconocidas a nivel mundial se instalan ahí, quiere decir que la zona tiene algo muy importante, que el intendente Raúl Luzqueda ha visto la importancia de eso y lo que estamos explotando nosotros ahora a partir de la bodega municipal 12 Pueblos. Guido, hacía referencia a la interdencia por supuesto de Fiambalá, trabajando nos imaginamos en conjunto con el ministerio, justamente están aquí en esta tarde ustedes. Así es, así es, estamos trabajando con el ministerio de producción, digamos, en la figura del ministro Juan Cruz Miranda, la verdad que hemos tenido un acompañamiento en este tiempo, en este proceso, de hecho el intendente ha estado siendo parte de la comisión de un viaje a Perú, en el cual se ha estado viendo un tema importante como el manejo de la fibra de Vicuña, que es otro aspecto que necesitamos, ir a poner blanco sobre negro en lo que es el municipio de Fiambalá. La verdad que sí, nos sentimos acompañados, muy acompañados, y más allá de eso es que nos acompañan los productores, que nos acompañan los vecinos, que nos acompañan el municipio de Fiambalá, que es importante que tome la decisión, porque para que algo se haga tiene que haber decisión, pero ante eso tiene que haber planificación y equipo. Y quiero detenerme ahí porque tenemos un equipo excepcional en lo que es la bodega y en el sector productivo de la municipalidad, como llamó Reales como secretario de producción, como el enólogo Marcelo Moreno, Iván Caro, quizás tal vez a mi juicio modesto, uno de los mejores elaboradores de vino de la zona, que está trabajando junto con nosotros, y los otros chicos de la bodega. La verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento, la recepción de la gente es increíble, 12 pueblos vieron a marcar un antes y un después en la vitivinicultura de Fiambalá, y que la municipalidad sea parte de esto, me pone más feliz aún. Y dos, por último, ¿de qué manera la gente se puede contactar con ustedes para desgustar estos vinos, no sé si redes sociales, de qué manera? Nosotros en este momento tenemos el vino en el stand de Bodegas y Delicateses, en el Salón de Bodegas y Delicateses, en la Fiesta Nacional del Poncho, y muy próximamente en la Casa de Fiambalá, que está ubicado en la calle República, antes de llegar a Ayacucho, mano derecha, donde ahí se va a poder llegar el que quiera consumir los 12 pueblos, y comprar los 12 pueblos, y elegir los 12 pueblos. En 12 pueblos hay un poco de cada una de las localidades de Fiambalá, y eso es lo más importante, estamos recuperando la decencia de volver a los orígenes del vino, que es lo que vinimos en la bodega municipal de Fiambalá.